La última metida de pata de la reina Leticia que fue capturada en un momento único. La consorte española no está dispuesta a dejar que nada arruine su momento. La última aparición de la reina Leticia en el Museo de Ciencias Naturales de la capital de España dejó a la crítica más afilada, con mucho contenido que plasmar. El estilismo de la esposa del rey Felipe ha tomado protagonismo nuevamente, y un detalle en su vestimenta parece haberse robado toda la atención de la jornada. Todas las miradas se fueron a la consorte española cuando bajaba del vehículo oficial, y se dirigía con paso firme a saludar a las anfitrionas del acto protocolario. Entre ellas se encontraba un grupo de emprendedoras que mostraban sus proyectos en dicho acto. Su estilismo se destacó por un culote de cuero y unos zapatos de tacón bastante pronunciados, con los que mostraba una vez más sus tobillos. La postura de Leticia, siempre ergida, tendría que pagar un precio en esta oportunidad. Hablamos del pequeño tropiezo que Leticia no puede ocultar, y que habría estado ocasionado por la altura de sus tacones. La consorte se tropezó y estuvo a punto de caer de bruces ante las personalidades presentes. Pero la agilidad de Leticia pudo dominar una situación fugaz que evidentemente no fue notada por la mayoría de las personas que allí se encontraban. Pero los fotógrafos de Europa Press no dejaron pasar el momento, y capturaron tanto su pie izquierdo como su cara al tener que pasar el incómodo impas. Este tipo de inconvenientes no son nuevos para la reina Leticia y, ante su firme intención de mantener un estilismo impecable, han habido varios momentos en los que sus tacones le han jugado una mala pasada, pero los pasos de Leticia suelen ser muy firmes, y no estaría dispuesta a permitir que un simple tacón arruine sus momentos más importantes. Todo ha quedado, por el momento, en un pequeño susto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!